La Cámara de Vigilancia de la Ciudad de México Ciudad de México, el Universal. Guió las cámaras de videovigilancia del Centro de Atención Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, C5, captaron el trayecto del autobús que trasladó a los presuntos integrantes de los grupos porriles que golpearon a estudiantes en la explanada de rectoría. Según la secuencia de las cámaras, el camión ingresó al segundo piso del periférico, en los límites del Estado de México con la Ciudad de México, alrededor de 13-14 horas. En las imágenes se percibe que algunos jóvenes viajan, incluso, colgados de las puertas. A las 13.50 horas se captó el ingreso del camión al circuito universitario, justo en las inmediaciones de la Torre de Rectoría, sitio en el que se enfrentaron con bombas Molotov, piedras y varas con estudiantes del CCH Azcapotzalco, dejando como saldo 14 heridos, cuatro de ellos por armas punzocortantes. Esta mañana, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, declaró que la agresión a los estudiantes había sido premeditada. Tenemos antecedente de que existió una organización previa, es decir, abordaron estos autobuses, abordaron estos vehículos particulares y, obviamente, cuando llegaron ahí no había instrumentos propios para agredir, no los encontraron, y van con ellos, estamos hablando de estas bombas Molotov, estamos hablando de estos palos, estas varas de madera, en fin, ya las traían consigo, aseguró. Agresores en Rectoría llegaron en camiones desde el Edomex, ya llevaban consigo artículos como Bombas Molotov y varas HTTPs2.s.qx.com. cx.wx.a. Arroba diario 24 horas, septiembre 5, 2018.